Cantar para olvidar El sabor amargo del mar Y beber, y beber, y beber Hasta perder la formalidad Ponme otra copa Pruebo verdad Con el alma rota A mis cicatrices Vinagre con sal Voy viajando con las olas Evitando el temporal No me falla la memoria Y tú tampoco lo harás Alagrando esta historia Hasta que no haya final En lo alto de la gloria Y en lo bajo de este hogar No queda nadie Se te agotaron Se te agotaron De haber nacido en el 69 Voy viajando con las olas Evitando el temporal No me falla la memoria Y tú tampoco lo harás Alargando esta historia Hasta que no haya final Y en lo alto de la gloria Y en lo bajo de este hogar Y en lo bajo de este hogar Y en lo alto de la gloria Y en lo bajo de este hogar 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 Gracias.